Los invito a que me acompañen a continuar recorriendo caminos de Argentina. En esta oportunidad, en la provincia de Córdoba, vamos a andar por unas huellas colmadas de naturaleza y de tradiciones. Les aseguro que se van a sorprender. Los caminos serranos siempre generan ese deseo de transitarlos una y otra vez. Su naturaleza cambiante en cada momento del año. Las aves que los sobrevuelan y los arroyos que acarician su suelo generan escenas y sensaciones diferentes a cada minuto. Esta vez me había propuesto llegar al pequeño pueblo de Cañada del Sauce, en la región de Calamuchita, pero por un camino diferente al usual, iniciando mi recorrido en el histórico poblado de Amboy. La mañana de colores intensos me ofrecía una postal costumbrista, compuesta por el viejo almacén, el gato de una vecina y la serenidad única de los parajes pequeños. La capilla San José, erigida a fines de 1800, continúa siendo el edificio más destacado entre las calles arboladas de Amboy. El museo, el más importante de la región, recuerda en su nombre a la gran personalidad que nació en este suelo, el doctor Dalmacio Vélez Sárfil. Y al final de una calle, un busto le rinde honor y respeto. Continuando los senderos zigzagueantes de las sierras, llego a la imponente obra del contraembalse Arroyo Corto, que junto al embalse de Cerro Pelado y la central en caverna, forman el gran complejo hidroeléctrico Río Grande. Esta es una central de bombeo. Esto significa que en horas de bajo consumo energético, la producción excedente se aprovecha para bombear el agua del embalse inferior al superior. Dicha agua es reutilizada en momentos de mayor demanda de energía. La obra fue realizada entre los años 1970 y 1986. El lago ocupa 357 hectáreas y es un ámbito natural ideal para pescar o simplemente navegar disfrutando el entorno. El espectáculo que brinda el vertedero es sensacional. El agua escapa con una fuerza arrolladora, colmando el paisaje de humedad y sonido. Atravieso el paredón de Arroyo Corto, que tiene 45 metros de altura y 750 metros de largo. Y continúa la senda hasta un desvío donde inicia el camino a Luti, que atraviesa las sierras de Comechingones y culmina en San Luis. La huella sorprende con su paisaje detrás de cada curva. Y de repente, una verde pradera se presenta como una postal de cuentos. Una extensa pirca de piedras, con tranqueras en su centro, se dibuja en el suelo ralo. Vacas por aquí, ovejas más allá, y la tranquilidad plena del campo serrano, me brindan un momento único de paz. Kilómetros más adelante, vuelvo a dejar el camino para adentrarme por otra huella aún más angosta y solitaria. Una brisa que llenaba el cielo de nubes por momentos, era la misma que desprendía aromas de las hierbas y flores silvestres. Casi sin darme cuenta, en mi andar, sereno y contemplativo, había llegado a Cañada del Sauce, una pequeña comuna con casas de veraneo y muy pocos habitantes permanentes. El sol de la tarde aún irradiaba su luz, que fue suficiente para recorrer sus escasas calles. Las aguas del río Quillinzo bajaban presurosas desde el Cerro de Oro. Y antes de volverse lago en el embalse de Río Tercero colman de sonidos y bendición la tierra del poblado. Las huellas andadas habían llenado mi día de sensaciones diversas. Córdoba me había cautivado una vez más. Es momento de hacer un stop en nuestro andar semanal por los caminos de América. El próximo fin de semana nos volveremos a encontrar para seguir transitando huellas en busca de historias, de costumbres, de paisajes que representan a nuestra América. Los espero el fin de semana que viene. Que les vaya muy bien. Gracias.